Camino a Carapumbo Camino a Carapumbo voy, indio de llano grande soy No de nada soy de allí, como de mayor dobo estoy Me llaman Simiruco a mí En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá Cambito, ¿dónde te pondré? Simiruquito por allá Cholitos hay que aprovechar, amores no hay que recordar Cuando una en apogeo está, se prestan hasta por bailar Simiruquito por aquí, Simiruquito que querís, que lindo el indio si tú estás En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá, también todo lo que pondré Simiruquito por allá, también todo lo que pondré